Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge y estamos en mapa de parque de atracciones y como estamos en este mapa me he cogido a Castle, ¿vale? porque un suscriptor me dijo, Caramelo, cógete a Castle cuando estés en parque de atracciones y llámalo, el Castle encantado y digo, pues venga, ahí lo tengo así que vamos a ver qué podemos hacer a ver si hacemos una partida interesante si veo que en esta ronda no hago nada con Castle probablemente me lo cambiaré, ¿vale? pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, compañero es Castle, los voy a poner... ahí hay absurdo ese mute aquí sí que voy a cerrarlo ¿vale, compañero? es, me voy a hacer una cosa, voy a cerrar esto, ¿vale? o no, mira, si vamos a cerrar esto vamos a mutearlo bueno, mutearlo, vamos a encerrarlo todo, todito, todo aquí no va a entrar nadie pues intentaremos me quedo con un refuerzo a la mano a ver qué puedo hacer ahora con él para mí, ¿ves? perfecto, compañero what the fuck? ahora mmm... la he cagado ¿por qué? esta ventana debería estar con mi casa y esta no, pero bueno voy a irme por fuera, sinceramente a ver si mis compañeros me han ido vamos a ir con cabaira no, con cabaira no que la... que le haremos una putada porque nosotros hacemos ruido y ya no y ya que nuestros tres compañeros están ahí de parranda adentro pues voy a estar de rumor yo voy a ir con cabaira, ¿vale? por si puedo apoyarla no sé si voy a ir mucho más alejado de ella yo voy a intentar no disparar, ¿vale? en plan, voy a esperar a que ella lo mate que veo que ella está en apuros pues entonces cabaira, cabrona no me perdas me está perdiendo la tía vale, vamos para arriba cabaira, go up go up is up tira uno con él vamos a ir por otro lado porque están arriba están tomando la posición de arriba y cabaira no se ha parado la voz de hacer nada torroga, amigo ¿no puede ir torroga o qué? vale, pues ahora tenemos más o menos la posición tomada tenemos a uno en baños vamos a ir para arriba, compañero, corre ah, lo que pasa es que se la han quitado, ¿no? si se la han quitado justo cuando le iba a entrar al gato granada se escucha el tío ahí dentro, ¿eh? madre mía, tú, las mochillas, ¿no? te tengo, te tengo, te tengo uy, pues me la han quitado pues este estaba aquí, ¿verdad? mira, este era, era la as, ¿no? ay, as, que horas, mi compañera tenemos aquí al tío este que estaba corriendo bastante bien una buena mochita que te has llevado ¿viste que me era? al mute pues el mute se ha llevado a uno con dos ayudas ah, no, con dos ayudas era la cabaira vale, pues en este caso vamos a cogernos a... vale, en vez del castle encantado ¿a quién diablo nos cogemos? vale, voy a cogerme a este pero ya no puedo voy a cogerme a sledge sí, vamos a coger una sledge sinceramente llevo mucho tiempo bueno, mucho tiempo llevo una semana jugando con sledge y me encanta, sinceramente no sé, tiene... es como un personaje para todo ¿vale? tiene tanto para milas largas tiene un arma para corta que es la SMG tiene granadas tiene para romper lo que le dé la gana con los martillos hola, tiene todo es un personaje polivalente muy útil vaya dos mochas que se han llevado, ¿no? con el castle el primero bueno pero es que el segundo, tío madre mía el segundo ni me lo esperaba, ¿eh? digo, este me mata digo, menos mal vale, vamos a ver dónde están en drogas igual que nosotros en el laboratorio cabaira, corre uff tenemos uno aquí vale, hemos huerto a la mira no, no corre, compañero si quieres sobrevivir corre uff madre mía, cabrera corre, que me escapo al principio estoy a salvo bueno, eso la salvo en tres comillas vamos a irnos para afuera con el dron vale, estamos en tazas tazas, ahora sí pues vamos allá vamos a darle no sale nadie, ¿no? no venga, 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 venga vale, están aquí anda, y se les ha ido uno ¿por qué? me he dado cuenta vale, no me arrepientes vamos a trenar un poco ya que tengo el dron aquí atrás vale mira cómo huye, mira cómo huye vale, vamos a entrar directamente nosotros para esta ventana vamos a irnos por aquí vamos a entrar por la ventana de drogas bueno, por donde va el chakra ahora mismito vale, se ha cargado a uno a smoke o a mute no sé qué era este va a ser complicado, ¿eh? vamos a ir para arriba, venga bueno, tenemos que cazar a cabina pero es que no me gusta rusia cuando está cabina por ahí, ¿vale? no te preocupes tengo que ir sin be careful vale, es que he visto allí la silueta del compañero joder venga, va what? me tenemos aquí a uno cabina, cabina no le he dado de puto milagro o sea, si no me ha visto porque ha ido a matar al compañero que estaba a mi derecha, ¿vale? vámonos lentamente oh, my fucking goodness vale, a ver si me sale el tío un minuto no sé si voy a poder hacerlo realmente no lo creo oh, y me la ha pegado el tío me cago en la hostia y solo le he quitado esa vida en serio pues ok me lo ha hecho muy bien él, ¿vale? si, me la ha dado toda y además yo he tenido mala suerte de darle a toda la barra posible o sea, le he pegado a todas las barranillas a vidas y por haber impresionante pues nos han ganado con cuatro están potentes vamos a ir a oficina guardaría guardaría me parece mucho mejor es lo malo que no me gusta a veces bueno, lo que no me gusta la mala suerte que tengo en este juego ¿vale? por ese sentido iban todas más o menos a la cabeza bueno, cabeza vamos a poner que iban todas al cuerpo de caveira pero como estaba las barranillas delante pues no le he dado ninguna así de gratis de easy ve que va lo hacemos compañero si es que cargan, claro no hemos ido nuevamente al castle encantado que antes nos ha venido bastante bien ya que no han podido romper tantas cargas como han querido bueno, tantas ventanas o refuerzos como han podido porque prácticamente hemos aislado toda una zona se han quedado ahí atrapaditos vamos pedalea Harry Harry pedalea compañero tengo que reconciliar que caveira me lo ha hecho muy bien me ha matado bien no es que haya sido muy falso y me ha matado perfectamente no hay problema ya sabéis que yo me quejo mucho pero me quejo cuando tengo razón y se nos cae uno pues ok ok vale, voy a defender voy a proteger vale, esta zona no debería pues seguramente no debería pero si nos ahorramos voy a tener que estar mirando por ahí voy a reforzar aquella puerta ventana me ha dicho aquella y igual más close guard please claro también es cierto que ahora no van a forzar el esfuerzo pero bueno vale, ahora sí que sí esta nos la quitamos de encima y el último ¿dónde pongo el último? vaya sin ponerlo no sé si me da tiempo creo que sí espero que no me vuelen la cabeza perfecto ¿por qué le he ido esta defensa? pues porque sí yo me voy a quedar por esta zona más o menos defendiendo lo que pueda así puedo ir mirando pues lo que pueda vaya me quito que me puedan dar desde allí de las rotaciones que vengan desde allí ya que ahora estáis viendo bueno están los tres en punto el romer de antes es el que se ha ido creo no tengo ni idea la verdad como veis no puedo mirar mientras vamos a pillar el pixel no tengo láser perfecto ya están aquí dos minutos quince están aquí ya bien agachado tengo que ir ya y la creo que lo tiene mira se le había caído vale un drone ¿cómo no lo está viendo de la tío? si es que está bueno claro que están las caderas abajo esas me he quedado sin balas tío no se vea cuántas balas tengo esta mierda cuántas tienen 25 solo justo me han faltado 5 balitas qué es lo que voy a hacerle vale pues les hemos cortado bastante la rotación con eso ahí gracias a eso no han venido rusando no sé exactamente dónde está disparando vamos a montar en este bueno pequeño pixel para nosotros por mi derecha justo he escuchado algo a mi derecha y no me he querido girar pero digo no porque porque no voy a mirar las cámaras porque si no vaya tela no tenemos muchas cámaras turn le frost open fire open fire ha querido hacerlo de manera sigilosa lo que parece que se la ha escuchado a tres leguas ¿sabes? vale vaya tela vaya tela compañero la mala suerte que hemos tenido no obstante le hemos hecho una buena le hemos hecho perder muchísimo tiempo y además de hacerle perder mucho tiempo pues se han muerto vaya y hemos ganado justo no sé si ha sido un segundo antes de que me matara he escuchado algo a mi derecha pero no me he querido girar porque digo si él está tan insistentemente en que está aquí es decir está disparando está apuntando digo es porque está ahí nada ha sido una falsa mala comunicación una falsa call una falsa un falso aviso pero bueno esto creo que podemos hacerlo uno cero venga de caso hemos cogido un nuevo ah es ledge a ver si podemos hacer algo interesante la verdad es que me ha jodido antes perderla la de ataque nuestra pero bueno ya han podido reconectar todos los equipos ya estamos 5 para 5 prefiero estar así que 5 para 4 o 4 para 4 y esa cosa están aquí me parece no pues si no están aquí ¿dónde están? aquí vale vale dos pesados tienen a Rook y el último que falta creo que es Caballera vale si ahí la tenemos vale puede ser la que me va a joder bastante vamos a salir en este caso por choque para aparecer desde aquí vale vamos a coger estas ventanas desde aquí creo que podemos ver a este tío no, no podemos verlo si hubiera estado un pelín más para adelante si que lo podemos ver desde esa ventana pero bueno vamos compañero no hay nadie estoy en Spawn Pig por aquí ¿me han roto? si, vale vamos para arriba entonces a ver si no me rompen la trampilla para abrirla yo sin que tengan que cazar nada wait, wait aquí tienes mi amiguito nada por aquí a ver si hay algún camperillo aquí dentro nada creo que han salido por algún creo que han salido en algún sitio sí mira, tira ya vale estamos dentro ya joder mira como desde aquí en serio tío voy a esconder si puedo me he tirado al suelo mis copias me están cubriendo muere que joder vale, debería morir el tío vale, gracias ¡hula! madre mía la piñeta doble tú tirado vale hay uno tirado y otro está vivo ¡toma! no viene por aquí ¿dónde he conectado tío? vale, venía por el pasillo muy buena compañero y... ¡toma! vaya piñote que le he tirado aquí porque este estaba reanimando a otro tío bueno, el tío se estaba reanimando al que al que iba a ir muy buena compañero mío muy buena eso me ha molado pues nada, a ver si podemos ganar esta con Castle encantado anda que no tengo yo ganas de que salgan ya los malditos operadores nuevos pero antes que eso sobre todo el tema de los nuevos el evento Odbrek tiene que molar bastante la verdad pero un buen like para ese piñote que se han llevado en plan fíjate que no ha tirado sin calentar ni nada pero claro la granada ha ido rodando ¿vale? porque la ha tirado muy muy cerquita para que fuera rodando digo mira si tienen Jagger me lo va a destruir el camino así que para que calentarla pero tampoco me voy a fijar que se ve Jagger así que bueno buen like por esa doble baja con granada vamos ¿dónde hemos cogido? es que ni me he fijado tío vale esta persuasión es perfecta he bajado volumen ahora voy a quedarme no sé si me quedaré por fuera creo que no creo que igual me quedo mantengo el punto se le cae vale vale voy a cerrar esa ventana voy a cerrar aquí tío voy a cerrar aquí sí aquí no voy a cerrar obviamente voy a cerrar ahí en este aprecio tampoco aquí sí que cierro y la última la última la última va a ser esto da para la calle aquí mismo sí es un poco absurdo pero oye me voy a cerrar yo por toda esta zona ¿vale? así puedo defender todo esto no voy a cerrar esta porque entonces les doy toda la no sé les doy como carta libre para hacer lo que quieran por esta zona es decir si yo cierro aquí ellos van a estar por todo este pasillo libremente porque no vamos a poder rotar vale hay gente debajo me voy a esconder un momento y a dronear esto va para la calle ¿verdad? vale da para la habitación me da un poco igual me da 5 puntos pero no hace nada tío puedo marcárselo ¿se ha roto? sí vale es leche ha muerto muy bien caballera muy bien me gustaría saber bueno me gustaría saber dónde están los otros ¿verdad? ¿van subiendo las escaleras? no lo sé creo que sí que van subiendo las escaleras vamos a ir muy muy despacito y creo que estamos aquí arriba atacan muy lento obviamente porque tienen bueno porque tenemos caballera se me había hecho escuchar si si se me había hecho escuchar a un pavo a mi derecha dos drones fuera es info que ya no pueden dar los he roto porque bueno porque solo quedan 3 ¿vale? vale sabemos dónde está está por aquí el drone va a venir 3 vale lo hemos visto tiene que haber tuyo vale perfecto compañera venga compañero no tú te crees no me ha visto ¿eh? no me ha escondido corre corre compañero only wait only wait no me ha visto no me ha visto loco madre mía sé que estoy encantado ¿sí? porque es que ni me han visto corre 7 segundos voy a morir me cago en la hostia 5 4 no me cago en la hostia fíjate la Zofia era buenilla porque ha sido en plan le he disparado por la espalda se ha pegado me ha hecho un 360 y me ha matado ¿sabes? mirate los dos ahí pillando pisas ole pues madre mía un 7 1 a 3 con Castle el Castle encantado así que chavales sinceramente un like por esa doble granada me ha encantado así que nada espero que les haya gustado si os ha gustado suscribiros en el siguiente vídeo adiós